que pedo cabrones ya estamos en un nuevo video de gta online y esta vez estamos en una carrera llamada corrida de agua o algo así corrida agua no me acuerdo o sea el punto es que aquí va a haber un chingo de agua y pues nos vamos a mojar nuestras hermosas llantitas así que hay que que desesperaciones con ustedes vale aquí no salimos aquí no salimos chicos pero ya estoy viendo el agua y ya me estoy empezando a poner nervioso porque porque el agua no me gusta no gusta al aletton ruiz vale 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 alcancé a pillar el punto de control que es lo más maravilloso que he hecho en la vida y nos vamos chicos pues nada está el lobo aquí porque el lobo también trae ese coche o sea bueno la otra vez de un suscriptor con ese coche y ahora veo al lobo con ese coche por eso es que lo digo no entiendo pero bueno chicos vamos a darle vamos 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 brincamos por la rampita eh what the fuck ahora tenemos que llegar amigo amigo esto es muy troll eh que el punto estaba allá atrás no lo vi eh no lo vi cuando brinqué vale vale es que me atajaba la silla no sé no sé a ver en primera si van a poner un punto allá porque ponen esta rampita no entiendo o sea simplemente para confundir o qué pedo pero bueno uy uy aquí se colaron eh qué pasa o sea esta carrera es como que mira voy a poner cosas voy a poner objetos para que la gente crea que está muy eh muy bien hecha y no la verdad no o sea pusiste objetos a lo wey vale uy uy bueno aquí mira mira eso eso para qué o sea esto para qué hermano para qué quién es el creador no sé no sé pero mira mira luego pone arbolitos ahí tirados o sea no es la gran carrera simplemente no sé el creador andaba de lazy andaba de flojo miran pone ahí cosas que vamos no para qué o sea para qué pones eso hermano mejor no pongan nada en verdad uy aquí me pasé vale chicos pues nada vamos segundo lugar quién va primero eh ahí ya no vi ah porque no puedo activar el marcador rayos no puedo chicos no puedo no puedo pero bueno creo que va a sonics creo que es el primer lugar si no me equivoco y bueno vamos a alcanzarlo a ver si está sonics ahí está ocho segundos me lleva este cabrón este cabrón va embaladísimo el cabrón va embaladísimo y por qué pones banco a ver hermano este te parece bien esta carrera o sea a ustedes les parece bien una carrera así en donde pone cosas al loco a lo wey o sea respeto mucho la creación de cada uno pero oye hermano de qué sirve poner cosas a lo wey vale vale aquí está este cabrón que anda crack te vas a echar un baño hasta luego compañero vale vale lo voy a venir eh lo veía venir ese cabrón sabía que cuando iba a llegar yo lo iba a terminar empujando y pues bueno chicos voy segundo lugar a no voy primer lugar sonics está 10 segundos que pena hermano vale 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 vamos por aquí vamos por allá ahora por donde tenemos que ir por donde por donde vale chicos ahora por donde por aquí ah madre mía esto está tapado qué pedo me están están jugando conmigo vale chicos pues nada me tengo que alejar lo más rápido que se pueda porque está puesto lo de ayuda y ahora vamos con un túnel vale vale vamos 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 perfecto chicos perfecto lo estamos haciendo genial maravilloso maraví cuac maraví cuac mi hermano vale vamos perfecto bien bueno aquí no es no es la gran cosa vale pues nada chicos vamos a salir del túnel vale eh y ahora es por arriba es por arriba chicos es por arriba es por arriba si la plataforma está arriba tenemos que llegar allá vale 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 pero cómo quieres que llegue allá arriba no 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 ya llegó otro wey me empujó se vengó es se vengó el sonics vale vale chicos pues nada vale vale vamos lo que no sabe sonics es que es por arriba y eso me viene genial me viene maravilloso o sea tranquilos que ese wey seguramente se pasa vale brincamos por aquí what no chicos no es por no es por arriba madre mía no es por arriba chicos qué cagada acabo de hacer qué cagada acabo de hacer en verdad eh en verdad de la buena no puedo creerlo chicos no puedo creerlo en verdad que me esté pasando esto chicos pues nada ahí debía haberlo chocado incluso en el hangar pero bueno no reaccioné tan pronto se estaba con consternado porque el punto estaba abajo y yo reaparecí chicos y no hubiera reaparecido no lo puede ser chicos pues nada la verdad es que se lo merece o sea yo lo tiré muy guarramente pero bueno uy ahora el punto abajo oye y porque ese buenos ese bueno se lo brinco porque no se lo brinco eh me huele a carrerita jugada antes por parte sonics sonics nada más porque es nada lo es nada lo mira se pasó ese wey se pasó ese wey y sonics no se pasó eh ese wey brinco lentito para agarrar el punto de control aquí me huele a que se la sabe pues nada chicos voy a quedar segundo lugar y eso es lo que hay pero bueno como esto obviamente no me gusta que quede aquí vamos a ir por otra carrerita no a ver si les gusta a ustedes y la gano pues bueno chicos ya la segunda carrera está aquí para hacer jugada y para que ganemos obviamente y bueno chicos pues nada eh ya saben que no me gustan las carreras de noche pero no fui el anfitrión esta vez lamentablemente yo nunca las pongo de noche pero bien bueno no me tocó ser el anfitrión le tocó ser a otro cabrón y la puso de noche triste triste lamentable pero bueno vamos a darle me pongo primero eh y tengo una moto que no está personalizada y además es la sánchez y ahora se está viendo o sea la sánchez tiene quizá mucha aceleración pero en velocidad punta todos me ganan o sea como no se la peguen ellos y todo sea velocidad punta pues obviamente no voy a poder ganar esta carrera pero bueno chicos vamos a darle vamos 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 perfecto vale a ver porfa no es que todos me rebasan eh en verdad pero bueno de momento nadie se empieza a tirar eso es lo que me gusta estos cabrones que nadie se empieza a tirar y eso es padre vale hay que tener cuidado nada más con estos cabrones vale yo diría que también podemos empujar eh vale va uy ese güey va muy va muy embalado hermano es que vas muy embalado hermano obviamente si tú vas muy embalado de accidentes uy casi me caí ahí eh de hecho en los accidentes o sea tú vas a los peritos y tú ves los reportes que hacen los peritos cuando cuando tienen o sea cuando reportan un accidente y dice ahí eh va muy embalado o sea o iba muy embalado o sea siempre dice eso en los peritos y bueno pues hay que tener cuidado no con ir embalado vale bien 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 perfecto eh perfect 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 eh jump vale chicos pues vamos a brincar ahora en este momento eh uy ese güey vuela eh yo quisiera volar pero la verdad es que no me quiero arriesgar a perder la carrera totalmente porque obviamente si vuelas mal si vuelas de más pues te pasas y ya te pasaste el punto perdiste mucho tiempo y todos te ganan hasta tu abuela vale cuidado con esta señora por favor eh no quiere no que 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 pesado que pesado o sea vamos hermano o sea voy en tercer lugar no voy en primer lugar como para que tú te beneficies mucho de mi caída o sea que pedo a lo mejor te beneficies mucho porque sales gracioso en el vídeo pero a ver el primer lugar se nos está escapando y tú aquí haciendo el tonto en verdad o sea no quieres ganar la carrera pero bueno uy uy va loco este cabrón en la delante va como loco va ahí un poquito mal yo creo que se echó sus cheques no que estoy haciendo que estoy haciendo eso pero que pero a ver a ver a ver pero bueno a ver vamos a ver porque esto no es mi culpa yo hice el caballito y por culpa de los frenos me mandó al carajo yo no sé yo ya no sé qué hacer chicos voy en séptimo lugar lamentable pero me lo merezco primero que nada por escogerme esta moto fea que está terrible y segundo porque pues soy un desgraciado ay dios tengo mucha tos todavía perdonen que tose pero bueno estoy un poquito jodido de la garganta todavía y encima enojarme y gritar con estos gameplays pues no me hacen bien pero bueno vamos a darle vamos en séptima posición de todos modos son dos vueltos chicos así que tenemos tiempo para remontar y recortar distancias no que estoy haciendo con mi vida por favor que hay bien vale vale ahí bueno bien 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 lo que viene a ser bien pues no caí obviamente pero bien chico pues nada me rebasan todo vale por favor vuela un poquito aquí cae 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 por favor no dime vale 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 bien 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 ahí recompuse bien pese a que mi vuelo fue fatal lamentable triste además pues volé bien pero bueno vamos de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo brincamos vale aquí quiero volar un poco ya no lo ya no ya no ya no ya no eso pasa eso pasa eso pasa cuando no sabes volar y no sabes aterrizar además porque obviamente quería volar más pero no 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 hay que saber cuándo es el momento de poner la moto estable nuevamente o sea cuando es el momento de y ya no apuntar hacia arriba sino de prepararnos para el impacto vale entonces bueno a mí me hace me falló eso y bueno pues nada se me escapan todos de nuevo pero ya voy en sexto lugar antes iba en séptimo a no pero es que alguien se fue éramos ocho personas creo cuando iniciamos la carrera o nueve no me acuerdo y pues ya alguien se fue menos mal porque así se ve menos la paliza que me están metiendo suscriptores o sea en verdad me están metiendo una paliza que flipo pero bueno vamos a darle chicos mi motocross está con ganas de correr pero lamentablemente pues no no levanta no levanta mi motocross terrible decisión que hice al ponerme esta esta moto y es que chicos pues no tengo ninguna moto personalizada algo también triste en mi en mi familia en mi caso no o sea mi familia siempre que llego de la escuela o de algún lugar siempre me dicen wey este no tienes una moto personalizada quieres que juntemos dinero y pues yo digo no no se preocupen algún día voy a tenerla voy a juntar y pues es eso no chicos y bien pues vamos a darle vamos el sexto lugar vamos seguimos seguimos todavía hay hay esperanza hay todavía mucha mucha esperanza aquí están a maría qué pedo a maría cómo estamos vamos 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 está ahí está ahí está voy rebasando posiciones poquito a poco vamos chicos vamos 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 perfecto vamos perfecto vale vale aquí vuelo bien cae 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 ya es hora de no me voy a no no puede ser quise volar un poco más y me pasé chicos pues nada esto se complica un montón no es que es que no es que soy lamentable soy lamentable en verdad eh chicos en verdad esta carrera no es para mí no es para mí estoy jodidísima jodidísimamente jodido en verdad vale vale chicos pues nada ya no me queda nada más que intentar volar y a ver si puedo recortar unas cuantas posiciones en porque esto esto se ve se está viendo mal o sea estoy quedando como un desgraciado notablemente pero bueno chicos más desgraciado el último lugar que tengo justamente aquí atrás jaja no sé quién sea pero bueno yo espero por lo menos no queda primero perdón no quedar último lugar quién es el último lugar es anamaría para chicos pues yo espero eso vale vamos 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 uy anamaría se cae normal esas curvas son más peligrosas que las de maribel guardia vamos chicos estamos en quinto lugar vale alguien se cayó por ahí y me viene bien vale vale vamos 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 en quinto ahora quién vale están lo van primero ese wey o sea qué pedo con ese cabrón primera carrera que juega conmigo en el 2018 y ya se va a acabar el año además y se pone primero o sea qué pedo vale vamos chicos pues nada es nada lo acabó acaba en primer lugar yo acabo en quinto lugar como siempre soy un desgraciado una amenaza para la humanidad no debía haber nacido esto es lo que hay yo no sé en qué momento mi madre decidió tenerme porque mira quinto lugar no es algo bueno no es algo que digas es una persona exitosa no 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 es quinto lugar o sea es lamentable aquí me voy a pasar dime que no me pasó por favor vale que buena chico pues no sé cómo hablar o sea lamentable también mis vuelos o sea esta carrera esta segunda carrera ha sido lamentable me quedo con la primera y eso no sé cómo me fue no no recuerdo vale chico pues nada vale vale por favor cae bien en el chicos estoy súper nervioso estoy súper ansioso y estoy súper decepcionado además ya me quiero ir a mi casa a dormir porque la verdad hoy en esta carrera no fue mi carrera además ya está el contador quedan 15 segundos bueno quedan 17 en este momento vale pero bueno ya no puedo hacer nada chicos ya no puedo hacer nada con los puntos que con los puntos de control que me quedan o sea me quedan muchos para el poco tiempo que tengo así que bueno chicos pues nada aquí lo vamos a despedir espero que les haya gustado si les gustó ya saben pueden darle un like suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el próximo capítulo